¿Qué es la Oficina de Defensa del Consumidor? Nosotros venimos trabajando desde el municipio, diferentes áreas del municipio, de promoción social, con las delegaciones municipales y finalmente en nuestra Oficina de Defensa del Consumidor, para facilitarles y acompañar a los vecinos en el trámite para mantener el subsidio del gas. Puntualmente en estos meses se ha decidido la quita a todos de los subsidios que se han mantenido durante muchos años. Entonces nosotros lo que hemos hecho como municipio es garantizarle a los vecinos la presentación correcta y adecuada de todo el trámite para que puedan, aquellos que lo necesitan y están en las condiciones, mantener el subsidio.